Y disfrutando sobre esta desparte, esta derramando Misiones del cielo pueden contemplar de cual lluvia temprana Misiones del cielo les dieron su mensaje heredica y cantan y lloran Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día es presente, presente por ser Y una fiesta gloriosa es aquella que vemos como el día es presente, presente por ser Y nosotros pedimos la unción de lo alto, también gozaremos Que el Espíritu Santo llena en esta vida, de gozo y de paz Bellosores tendremos y recién empezaremos, cantando aleluya Que gloriosa es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus pies Arrebatará Que gloriosa es el día cuando Cristo descienda, pues a todos sus pies Arrebatará Arrebatará